Cuando pienso en ti, recuerdo que contigo conoceré el amor. Me afero a este dolor que siempre vive en mí. Desde que tú te fuiste desde aquí, mi amor. Tu cuerpo, junto de mi cuerpo, vuelvo a sentir. Y recuerdo aquellas noches sin ti, ¿qué hacer sin ti? Necesito estar contigo y así vuelvo a sentir. Para ser el hombre que yo fui. Cuando pienso en ti, me afero a este dolor. Que siempre vive dentro de mí. Siempre pienso en ti. ¿Qué voy a hacer sin ti? Cuando pienso en ti. Tu cuerpo, cerca de mi cuerpo, vuelvo a sentir. Y cuando me aferro a este dolor. Que siempre vive dentro de mí, mi amor. Aquellas noches sin ti, y tu cuerpo, cerca de mi cuerpo. Me siento como de siempre que yo fui. Cuando pienso en ti. En ti.